En paro indefinido entraron los estudiantes de la institución educativa Nelson Mandela de Valledupar para exigirle a la Secretaría de Educación Municipal la falta de tres docentes, baterías sanitarias, ventiladores en los salones de clases, entre otras problemáticas de dicho establecimiento. Buenos días comunidad, mi nombre es Jorge Armando Padilla Blanco, personal estudiantil de la institución educativa Nelson Mandela. Mediante el siguiente comunicado nos permitimos informarles que la institución cerrará sus puertas a partir del día de hoy 21 de mayo al no haber solución a las problemáticas de nuestra institución, las cuales son falta de docentes en las áreas como son biología, química y filosofía, falta de ventilación en los salones, al no contar con ventiladores y baterías sanitarias en condiciones precarias. Por los incumplimientos del secretario de Educación, las promesas que no ha hecho y no ha cumplido, por el tiempo de espera que hemos tenido para que nos haga una solución que nos beneficie a todos los estudiantes, por estos motivos daremos cierre total indefinidamente al colegio de la institución educativa Nelson Mandela. Con ganas de estudiar en el segundo semestre del 2024, asegura tu carrera en la U de la Felicidad. Prepárate en una U acreditada en alta calidad Multicampus. ¿Listo para ser parte de la generación que transforma? Inscríbete ahora en tu carrera ideal y comienza tu viaje hacia el éxito. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada MIN Educación. Más información. Más información. Más información. Más información. Gracias.